bueno aquí iniciamos también otro vídeo otro vídeo en el centro de san salvador ya tenemos rato que no veníamos a hacer vídeos esta parte de acá vamos a mostrarles cómo se encuentra actualmente la calle rubén darillo cortamos sobre la sobre la once de unidad norte y primera calle poniente aquí en el salvador vean todo el tráfico acá y esta es la primera ahora es viernes 19 de agosto del año 2022 bueno ya se nos fue el mes de agosto y esta es la calle arce siempre con muchísimo cuidado acá y el músico es que no debe faltar la bulla característica aquí del centro de san salvador aquí esta calle pronto van a ser intervenidas ya dijo el alcalde de san salvador que en estos días van a empezar van a empezar los trabajos acá de la calle rubén darillo actualmente todavía se encuentra deteriorada como pueden ver la calle aún no ha sido y siempre varias personas aquí y este es el instituto salvagreño de turismo se supone que estos colores como tiene este edificio serán todos los tienen que ser todos los establecimientos de acá del del centro aquí el edificio de plaza centro vean cómo se ve lo que antes era cimán ahora es un centro comercial vamos a empezar con cuidado acá vamos a empezar con cuidado acá Estaba aburrido ver estas calles ya solas, sin ventas. Actualmente ya empezó lo que es la reestructuración del asfalto porque ya hay una parte de lo que es el mercado hula hula y eso sí ya se le quitaron ya la... ya tiene asfalto nuevo. Aquí se encuentra la calle Rubén Darío, vean, ya han quitado varias publicidad antiguas que había acá. Y aquí vamos a la altura del edificio de telecomunicaciones. Y allá el nuevo mercado y moderno, el mercado hula hula, ahora vamos a ver si volamos nuestro drone. Ya cuando estuve este video van a ver si lo hicimos o no. Lo bueno de esta cámara es que el estabilizador funciona bien. Vamos a bajarnos acá, vean, este es el mercado hula hula, así se encuentra actual aquí la calle esta la que ha sido recuperada, es una pequeña arteria. Aquí donde antes era el McDonald's, aquí siempre hay música, aquí cuando puedan escuchar allá se oye la música. Bueno, vamos a subir. Aquí la música, disculpa porque le vamos a cambiar ahí el sonido, vamos a ponerle, vamos a ponerle otra música que sea libre de derechos de autor, porque si le dejo esa voy a tener problemas por YouTube. Y aquí el Palacio Nacional. Y así hemos llegado al centro histórico, al parque o plaza Morazán. Actualmente aquí están ahorita con los trabajos de remodelación, de recuperación de las calles. Ya vamos a mostrárselos bien aquí más adelantito. Ahorita vamos a mostrarles cómo también se ve cómo van de avanzado los avances de aquí, de esta, de la Biblioteca Nacional. Ahorita van a ver cómo ahorita van los avances, ahorita como pueden ver la gran grúa. Estamos ahorita aquí en frente de la Catedral Metropolitana. Y aquí el Palacio Nacional. Bueno, aquí seguimos, vean cómo se ve ahora desde lo alto, aquí lo que es la calle Rubén Darío y los trabajos de la avenida España. Aquí a la altura desde el Palacio Nacional. Vean cómo se ve el Palacio desde lo alto. Bueno, espero que les guste el video aquí recorriéndolos ahora tanto por aire como también en tierra. Cómo se ve la calle Rubén Darío, una de las calles que el gobierno, el gobierno municipal de la alcaldía de San Salvador está recuperando. Ahorita esta calle es la que han, la que ahorita han hecho nueva, la han recarpeteado. Lastimosamente ahí no pudimos ingresar ahí cuando estuvimos caminando. Pero vean aquí cómo se ve ahorita. Actualmente, como pudieron ver, todavía no han empezado a trabajar aquí la que es la calle principal de la Rubén Darío. Solo ahorita han empezado en lo que es la, en lo que es los alrededores del mercado Ula Ula. De aquí ya teníamos rato que no se los mostramos. Nuevamente se los venimos aquí mostrando cómo se ve, cómo se encuentra actualmente la calle Rubén Darío en San Salvador. Y vean el tráfico como pudieron ver, han visto ahí cuando vivimos a bordo de la bicicleta. Así se encuentra lo que es la, esta importante calle recién recuperada. Y ya pronto tendrá un nuevo rostro. Bueno, seguimos siempre aquí desde Plaza Barrios. Actualmente la alcaldía de San Salvador, como pueden ver, está trabajando aquí en lo que es en la, en la avenida España. Donde aquí tendrá nuevo, nuevo rostro próximamente. Ahorita aquí, esta será la canaleta que están haciendo acá. Y así es que andamos recorriendo las calles de, del centro de San Salvador. Ya que, siempre le hemos venido mostrando cómo se encuentra. Ahorita como pueden ver, la calle es de tierra, pero es por los trabajos que están haciendo. Ya cuando ya todo esté finalizado, se va a ver bien bonito todo esto acá. Por el momento, como les digo, así van los avances de la, de la calle, de la avenida España. Aún están trabajando acá. Y aquí también, este, el, cómo va también la, la construcción del, de la biblioteca nacional de El Salvador. Dinero que ha sido donado por el gobierno de China Popular. Vamos a ver también ahí, si la anexamos también, las tomas aéreas que hicimos con nuestro dron. Y ahorita vamos aquí a mostrarles cómo se ve esta parte de acá. Y aquí, Catedral Metropolitana. Vean, aquí la agarramos, pero perfectamente bien. Todo esto, ya más después lo van a ver ya cuando esté todo arreglado, todo bonito. Y como somos los únicos que les mostramos aquí en el centro de San Salvador, la mayoría ya les pasó el entusiasmo que tenían. Que fue cuando, cuando desalojaron las ventas. De ahí ya nadie más vino a acordarles, hacerles otro video a ver cómo se encuentra el centro histórico de San Salvador. Aquí van a disculpar el ruido de las, de las máquinas que están trabajando. Bueno, y muchísimas gracias porque ya somos más de, somos más de 23,300 suscriptores. Muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Y aquí continúan los trabajos. Vamos creciendo poco a poco en el canal este, últimamente hemos crecido bastante. A todos, muchísimas gracias por su apoyo y a los nuevos, esperamos no decepcionarlos con nuestros contenidos que hacemos. Y voy a hacer un video allá a la, a otra parte de aquí, pero no traje la GoPro. Actualmente así van los trabajos de acá de la calle Rubén, de la calle, perdón. Esto es lo mismo del corredor Darillo. Aquí va la maquinaria. Y así se encuentra en el, en el, en el, casi los finales días de agosto, aquí, los trabajos de la. Y aquí sí continúan todavía las ventas, pero pronto serán desalojadas porque también la calle, esta calle, lo que es la calle Arce, también va a ser desalojada también. Va a quedar justo como se ve acá, como se ve en esta parte de acá, quedará todo esto acá. Pero por el momento, hay que esperar cuando ya sea desalojada. Ahorita están arreglando lo que es la acera y el, y dónde correrá el agua, como decimos en El Salvador, las cunetas, a veces están arreglando eso acá. Yo ya estaba aquí trabajando, como pueden ver. Ahí con tomas aéreas vamos a complementar el video. Y vean aquí el comercio, esta pizzería tiene años de existir. Pero sí que los precios son caros, por ser una pizza que no tiene mucha tipo de sal, entonces le aumentan los precios y todo. Pero vean cómo se encuentra la calle, la avenida España. Bueno, y sí, gracias por ver este video, suscríbete al canal, si el video te gustó, no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales. Estamos conociendo El Salvador 503, aquí llevándoles ahora lo que es la calle Rubén Darío y la avenida España, mostrando cómo están los trabajos. Bueno, sí, como siempre les digo que será hasta el próximo video, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por ver el video, será hasta el próximo video. Bueno y así también se ve ahora desde lo alto también, ya habíamos finalizado el video, pero queremos mostrarles también una vista aérea de los trabajos en la avenida España. Que son, que lo que pronto, lo primero que va a entregar la alcaldía de San Salvador, ya me imagino que en esto, antes que finalice el año, esto ya va a estar finalizado. Aunque pueden ver visto, van bien suaves los trabajos, no van bien rápido, como había anunciado el alcalde de San Salvador, que sí va a ser un tiempo récord, pero es mentira, van bien suaves. Y aquí el parque, el parque San Martín, esperamos que tal vez primero Dios lo logren recuperar, ya que es un parque abandonado. Y aquí la catedral metropolitana. Y así se encuentra esta parte de San Salvador. Bueno, gracias, gracias por ver este video, suscríbete al canal, si el video te gustó no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales. Somos Condición del Sabor 503, como siempre les digo que será hasta el próximo video, saludos y...